Sabes que hiciste cenizas mi corazón Y aunque separarnos fue lo mejor No vas tú, aún quiero tu calor Como un veneno que altera cualquier razón Eres tú mi problema, mi solución Por favor, dame su último adiós Jinko Young, mentira, verdad, blanco negro Soy la presa de un juego Sálvame de tu piel No controlo mi deseo Si estás cerca de una vez Tomándome es lo único que quiero Aunque seas mi perdición Mi perdición Es un misterio que seas mi tentación Si tú fuiste la cara de la traición Que acabó con ese cruel amor Jinko Young, mentira, verdad, blanco negro Soy la presa de un juego Sálvame de tu piel No controlo mi deseo Si estás cerca de una vez Tomándome es lo único que quiero Aunque seas mi perdición Mi perdición Oh, 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 oh Es lo único que quiero Aunque seas mi perdiación Mi perdiación Mi perdiación Mi perdiación Mi perdiación